Salud Salud Ni borrado De mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré arrecarte De mis pensamientos No logré olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor Estuviste lejos Siempre estás tú en mí Y soñaba con mirarte Otro labio Y sé Y no logré olvidarte No logré olvidarte No logré olvidarte Con otros besos No logré arrancarte De mis pensamientos Sabien No logré olvidarte No logré olvidarte Ni complained El tiempo, cuando tú mi amor estuviste, oh, siempre estás tú en mí y soñé con mirarte. Oh, siempre estás tú en mi amor, siempre estás tú en mí y soñé con mirarte.